Aquí me vuelen, me vuelan, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ringo 6 y estamos, como siempre, como ya conocéis, en el famoso cazando mitos que hacemos, pues, Enrique y yo cada temporada, ya sabéis que cada temporada realizamos un cazando mitos, pregunto por la comunidad qué mitos queréis que busquemos, sobre todo con los nuevos operadores, aunque también admitimos los antiguos y los ponemos en marcha, así que por aquí tenemos a Enricote Bueno, buenas Ahí está, y bueno, antes de comenzar, ¿vale? Vamos a, bueno, voy a explicaros un poquito voy a explicaros que los mitos vendrán un poco ordenados, ¿vale? Primero trabajaremos con los de Knock luego trabajaremos con los de Warden, luego con unos un poco así mezclados luego quizás hagamos operadores más, pues, que ya hayan salido, más comunes y bueno, ya iréis viendo que más o menos tiene un orden Y luego, otros dos datos importantes es que he visto muchos mitos que ya he realizado en el canal de Existence como muchos sabéis, yo colaboro con Existence, con el club de Esports, Bayern y bueno, en su canal realizo un cazando mitos semanal y hay muchos de los mitos que me habéis puesto que ya los he hecho en ese cazando mitos con lo cual no los vamos a tener aquí y luego he visto que hay muchos de vosotros que habéis repetido mitos por ejemplo, había uno con el holograma de Libby que lo habéis comentado millones de personas con lo cual he cogido uno, el que más votos tenía y va a ser el que salga en pantalla pero bueno, simplemente que lo sepan Así que nada, una vez dicho eso, vamos con el primero de todos de King of Gamers, dice Mute, inhibe la habilidad... Espérate, porque no me he cogido a Nook Vale, bien, bien, primer fail Vale, ya está Enrique con Nook Es que el hombre, pues, acaba de venir de vacaciones y está que no puede... Ok, dice así Mute, inhibe la habilidad de Nook Bueno, los envía King of Gamers Y si es cierto, si ella pasa por un Mute y estás mirando una cámara ¿Se ven interferencias o el personaje? Pues, obviamente, para controlar si Mute inhibe la habilidad de Nook vamos a probar Vale, Enrique, yo te voy a poner aquí un montón de Mutes para que pases, ¿vale? Entonces tú ahora te activas la habilidad nos dices si se te quita o si no en la barrita de abajo y yo, pues, compruebo con las cámaras si se te quita o no Vaya, pues no se estás mintiendo que nadie se fía de ti en este canal Vale, pues... Madre mía, vaya... Vaya absurdez de Mutes Vale, ¿te la quita o no? No, no se me quita A ver que mide yo las camaritas Pero TK se me va la habilidad de... Sí, no pasa nada Vale, yo ahora mismo no te estoy viendo las cámaras esto es muy rayante estoy viendo un Sedax A ver, coge el Sedax por casualidad pero con la habilidad puesta, gandula No, no se te ve nada, eh ni... Nada, desaparecido el Sedax Se te oye, eso sí Sí, o sea que realmente... Sí, no estaba corriendo Ahora que estoy andando no, no Ahora se te ha gastado la habilidad, ¿no? Sí, sí Ah, vale Pues nada, no se te ve Ok, pues primer mito visto Vamos entonces con el siguiente King of Gamers Dice así Maestro, puede ver mejor las interferencias de Nuk porque su cámara es térmica Pues vamos a realizar también la pruebecita Vamos a poner la cámara aquí fuera para que tengamos un mayor campo de visión Y a ver si aparece por aquí Enrique que nadie debe nacer en la conchinchina Mirale por ahí Entonces vamos a ver si yo te miro Obviamente ahora con la cámara te veo Entonces ahora tú si activas la habilidad desaparecerías, ¿no? Exactamente Te estoy viendo las interferencias A ver, prueba a correr en círculos delante de mí Claro, veo las interferencias pero yo creo que las veo igual que con una cámara Así que podría decirse que el mito ya está listo Y si me disparas mientras que O sea, si yo me quedo aquí me disparas mientras que tengo la habilidad Vamos a hacer la prueba Ponte la habilidad ¡Adiós! Ah, pues tú te la corto Sigue siendo invisible Sí, pero bajas Bajarme la vida me la bajas Sí, no, porque yo estoy viendo cómo sale sangre ¡Ay! ¡Ay, el culo! Ok, perfecto Pues vamos con el siguiente Pasamos con Santiago del Río Que bueno, lo han mandado tres mitos Y dicen así Vamos a ir haciéndolos poco a poco Mito Si no cae de una trampilla Se le puede ver a través de las cámaras Es decir, generará interferencias En lugar de no Luego, si no cae a través de un dispositivo de alivi Automáticamente la habilidad se desactiva Ahora lo haremos después Y si Mousy hackea un dron de Twitch Y ese mismo dron le pega un tiranuk Con la habilidad puesta Se le desactiva Bueno, este mito es un poco Un poco rizar el rizo Sinceramente se puede resumir en que Si Twitch disparando a Noc Le puede desactivar la habilidad Así que lo que haremos será Pues coger un dron de Twitch Y pegarle un calambrazo a Noc ¿Vale? Así que vamos a proceder primero Con el de la hatch Vamos a colocar aquí Una torretilla del maestro ¿Vale? Y ahora te aviso Enrique A ver Vale, pues Actívate la habilidad Y tírate A ver si veo las interferencias Y... No, no veo las interferencias Creo que Vuelve a subir Creo que las has hecho justo al Al impactar contra el suelo Pero sí que es verdad Que ha caído una maderita En plan, de pronto Del cielo Ah, vale O sea que Te delatas por la madera A ver Que voy, que voy Si haces interferencia al caer Justo Cuando golpeas el suelo Pero no... Tampoco te creas que se ve mucho O sea que Se puede decir que no No se ve Y ahora vamos con los siguientes mitos Ok, pues ya estamos aquí Con Enricote Con Alibi Y bueno Vamos a proceder a ver si Se desactiva la habilidad Entonces te voy a poner por aquí Unos hologramas Pasas por encima Y ahora con la cámara Veo yo Si te haces visible Vaya Entonces ponte la habilidad Pasa por encima de ellos Parpadean Pero no sales marcada Tampoco como... Es que igual Igual eso lo han parcheado A ver Espera Vamos para adentro Con los hologramas Porque tampoco me sale La marca Sabes típica De cuando has disparado Un holograma de Alibi Pues tampoco me sale Esa maldita Y a ti no te dice nada A ver Que está haciendo A ver Pasa con una habilidad Puesta Vale Y quitada Ahí anda Fíjate que curioso Ostras Interesante A ver No se queda marcado Que bueno Y disparando No sales No, no, no No se te marca Oye Esto es muy buen mito Muy interesante La verdad Si tienes habilidad Puesta No se te marca De ningún tipo Y claro Que tal Imagino que sí Claro Ahí sí Así que interesante Vamos a hacer entonces Ahora el de tweets A ver Esperad 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 Porque Enrique Se ha dado cuenta De una cosa Que es que si Se pone la habilidad ¿No? O sea Yo estoy sin la habilidad Y yo paso por encima De estas Y me empiezo a marcar Pero si me pongo La habilidad Mientras que estoy marcado Se me sigue marcando Ah sí O sea Que tienes que hacerlo Con previo No puedes hacerlo A posteriori Vaya Pues muy interesante El mito Vamos Entonces ahora sí que sí Con el siguiente Vale pues vamos con el Admito de tweets Voy a tirar aquí el dronecito Vamos a ver Enrique Se activa la habilidad En este caso Nos vamos a tener que Friar de ti ¿Vale? Tira la habilidad Se activada Y Sigue activada Sigue activada Sí además te lo veo en la mano Y como te mueves Que te mueves así De una forma un poco extraña A ver quítate la habilidad A ver que te vea Claro sí Se pone ahí En plan normal Ok Vale pues Ya estaría el mito También hecho La habilidad sigue activada Vamos con el siguiente Pues procedemos ahora chicos Con el mito Número 4 De Arnau Jones Que dice Ah sí Mito El escudo de Blackbird Mientras se está poniendo Tiene hitbox Pues vamos a comprobar A ver Enrique Estad aquí Ponte El escudo Que vea yo como te lo equipas Vale Lo equipas por el lado Por este lado A ver Puedo quitártelo Vale pero no te muevas Equípatelo Vale venga Pues Quítatelo Y te lo equipas Tengo en cuenta que como estamos en caza Me puedes pegar Ah bueno claro Yo teniendo cuidado Vale sí sí Vale pues venga Vale Sí 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 Si lo he dañado Y a mitad A mitad de vida Sí también es que tardo más A ver Quítatelo Igual te lo voy a poner A ver si te lo voy a romper Ven Espérate ¿Cómo elijo yo ahora el segundo? No da igual Ponte ese mismo Sí prácticamente Se te puede romper Así que me pongo el dañado Mira me pongo el dañado Espera La peor es que las dos Sí sí Se te rompe Sabe que sí que tiene Tiene hitbox Mientras se coloca Así que vamos Con el siguiente mito Pasamos ahora con el mito De Marsha Que dice así Warden puede ver a Nock Con las gafas puestas Bueno cuando hemos visto este mito Nos hemos rayado Porque hemos dicho A ver Warden Perdón Nock se hace invisible a cámaras No a lo que viene a ser la visión ¿No? Por lo cual No entendíamos el mito Pero bueno Hemos intuido Que nuestro compañero Marsha Se refiere a si Warden con las gafas puestas Y mirando una cámara Puede ver a Nock Así que vamos a colocar Espera voy a recargar de nuevo la habilidad Voy a ir preparando la cámara Porque es como Es un tiempo así corto Para que estamos Y ahora cuando tenga la habilidad cargada Me activo las gafas Me meto en cámara Tú te activas la habilidad Y vamos a ver si te veo Vale Venga me lo activo Cámara Y pues te haces invisible Esto la verdad es que No nos lo podíamos intuir Era un mito un poco arriesgado Pero oye Podríamos habernos sorprendido Sé que estás al lado de mí ¿Dónde estás? ¡No! Bueno Marsha nos envía Otro mitillo Que dice así Pulse puede percibir Los ativos de Nock Cuando está usando La habilidad Pues vamos aquí A la sala de reuniones Que estamos haciendo Para este cazando mitos Esta sala de café Que la verdad es que No ha cambiado mucho Solo han puesto un par de pares Aquí tenemos a nuestro señor Enrique Voy a sacar mi sensor Y obviamente Lo estamos viendo Y se activa esta habilidad Enrique ¿Qué ocurre? Cuéntanoslo Pues que te sigo viendo Obviamente Nada Si la verdad es que Las pulsaciones Me las sigues viendo Te las sigo viendo Y que se me quitaba el corazón Sí Síguela haciendo su corazón Pero bueno Siendo Ubi Podría ocurrir cualquier cosa Así que nada Ya tenemos este mito comprobado Y vamos ahora Con el siguiente Bueno vamos ahora Con el mito De Ray García Que dice Si juntas a Nock y a Vigil Con sus habilidades Con sus habilidades Activadas Explota el universo Pues bueno es un mito Bastante interesante Yo la verdad Cuando lo he visto No me lo he tomado en serio Pero oye Puede ser que yo que sé Que el juego crasee O que ocurre algo Así que Vamos a comprobarlo Vale aquí está Enrique Yo no estoy seguro De que quiera hacer esto Enrique tengo un poco de miedo A ver A lo mejor nos explota el ordenador Pero Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar El partner nos paga El siguiente ordenador No ni de coña Estás tú que el partner Paga el ordenador Bueno Creo que no nos paga Ni la caja Pero bueno Vale pues vamos a proceder Vale vale estás preparado Ponte aquí conmigo Tres Dos Uno Uy no estabas detrás de mi Estoy arriba La segunda planta Me estoy llenando los mocos Que empiece el video así O sea según empiece el video Y luego ya Que la van a ser buenas A todos Smoothie Yen Suscriptor que por cierto Lleva mucho en el canal Porque vamos Espérate What Un momento Que esté el orden Ah si Está el orden Pero si esto es Rusia ¿Qué coño haces tú aquí? ¿Qué hace un americano aquí? Bueno Smoothie Yen Como estábamos diciendo Que encima es uno de los suscriptores Más activos Que tengo en el canal Está siempre en los directillos Así que un saludo para él Dice Si clase dispara con su escudo Eléctrico A knock Ella pierde la posibilidad De usar Sus habilidades Mientras recibe daño Pues vamos a hacer varias pruebas Actívate la habilidad Para empezar Y yo te enchufo Y la sigues teniendo La sigues teniendo Lo único que se te vería A través de las cámaras Como creo que se enseñó en el trailer Y a ver si ahora Mientras te estoy dando Puedes llegar a activarla Si Te da igual Los calambres esos Vale pues Mito comprobado Vamos con el siguiente Ok volvemos Con otro mito De King of Gamers Dice si Usando la habilidad de guarder Twitch te da con su dron La habilidad se para Y tienes que volver a activar Es algo parecido A lo que hemos hecho antes con knock Y ahora Pues vamos a ver Por cierto Está bugueado de nuevo El dron de Twitch Te veo como doble Es curioso Bueno Voy a activarme la habilidad A ver Pégame el calambrazo Y sigo teniendo la habilidad Así que se podría decir Que no Me la desactivas Enrique No me la desactivas Vamos con el siguiente Mito número 10 De Carlos Gerardo Dice así IQ detectará a Warden Bueno pues Para hacer este mito Vamos a hacer un poquito divertido Voy a Voy a esconderme Y Enrique con la IQ Me va a tener Que buscar Vale Así que Vamos a ver si me encuentra O no me encuentra Usando su dispositivo Cuando me digas Vale Enrique Voy a estar por la zona Vale te he visto Te estoy reforzando Te voy a reforzar Si está reforzado Es que no puedes Ir por ahí Vale No puedes romper barricadas Para de esa forma Pues que no me encuentres Por aleatoriedad Que me tengas que encontrar No espera Esta si te la tengo Dejada abierta Que si no Ya puede pasar Vale Y tampoco puedes cambiar De planta Ok Vale pues a ver Te voy a cerrar Esta última Ah ya está cerrada Vale Ok pues venga A ver si me encuentras A la de 3 2 1 Ya Vale Vamos a ver si me Consigue detectar Con las gafas puestas Ahora las tengo puestas Yo te voy avisando Vale Ahora se me han ido Vale Dios mío es un fantasma Póntelas 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 Así se ve Deja la cámara de muerte Porque así ves Por cierto Hasta Hostia El este de IQ También tiene la skin Míralo Si El cazar bien Si Ahí está Ok Ahí se te veía Y hasta aquí chicos La primera parte Del cazando mitos Bueno Primera parte Si es que vosotros Lo queréis Porque tengo 10 mitos Almacenados en el ordenador Que ya bueno He ido yo rescatando De los comentarios Que me habéis dejado En la comunidad Ya sabéis que abrí Un post En la comunidad Que os pregunté Que mitos Queríais Que hiciese Con Knock Y Warden Y bueno Me pusisteis unos cuantos Unos de ellos Son los que hemos visto hoy Y tengo otros guardados Para una segunda parte Siempre y cuando Vosotros dejéis vuestro like Dejéis un comentario Y os suscribáis chicos Para que bueno Esta segunda parte Yo me anime a hacerla Por cierto Estos mitos de la segunda parte Vienen con Warden Hay un montón con Warden Tendremos también Otro montón Bueno otro montón no Pero un par más con Knock O sea que vamos a tener Cositas nuevas Que quizás también Os interesen Así que si es así Reventar ese botón de like De suscripción y demás Y bueno Por si alguien se lo pregunta Que seguro que hay alguien Que luego lo pregunta Ya sabéis que en los cazando mitos No pongo 2.0 No me gusta En los que hago con Existence Tampoco Así que simplemente Pues que lo tengáis en cuenta Vale Que no es que no la ponga Por vaquería o lo que sea Es porque en los cazando mitos Creo que queda más Más gracioso Sin el 2.0 Así que nada más Espero que os haya molado Mucho el vídeo Perdonad por subirlo también A estas horas Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau ¡Gracias!